Vamos a constituirnos, estamos esperando las llegadas de las encomiendas del interior que se está trabajando a contrarreloj, en algunos departamentos hay problemas porque hay que tener en cuenta que hubo cuatro días hábiles nada más a raíz del fin de semana largo, de Pascua y demás, entonces mucha gente gustuvo de viaje y se enganchó en el trabajo esto el día lunes, el domingo, lunes. Bueno, había muchos departamentos que venían trabajando con un poquito más de antelación así que creo que no va a haber problema para constituirnos en los 16 departamentos como lo hacemos en cada elección y a partir de ahí esperar el otro plazo formal que es para la constitución de alianzas. Esta convocatoria tiene la novedad de los nuevos pisos establecidos por la reforma de la carta orgánica y con ello hay partidos que están trabajando con un esfuerzo doble para poder conseguir mínimamente primero los avales, ¿no? Sin duda, hay mucha apatía en muchos departamentos, hay mucha apatía, la gente, digamos, algunos están los que dicen, no, ok, vamos a interna ahora, ¿para qué nos vamos a pelear? Si, bueno, hemos perdido el gobierno de la provincia y todo lo demás y hay otros que muy por el contrario sostienen lo otro. Bueno, se perdió pero los que fueron los mariscales de la derrota no pueden pretender dirigir el partido y entonces queremos interna. Está ahí, pero lo importante sería que participen de una u otra forma que haya una participación y que se generen los espacios para el debate y empezar a hablar de política de nuevo dentro del radicalismo o dentro del frente cívico en los departamentos del interior fundamentalmente porque acá estamos, Capital, Valle Central está bombardeado permanentemente por las radios, por los canales de televisión, por los diarios, digamos, pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, departamentos como Santa María donde prácticamente la circulación de diarios de Catamarca es mínima, estamos hablando que no se llegan a vender 200 diarios entre los 3 de Catamarca, que son muy pocas las radios locales que pueden llegar acá a Santa María, digamos, allá se vende la gaceta y las radios son las radios locales, entonces hay que volver a rediscutir el tema de la política del partido en toda la provincia, pero con un sentido más federal, y bueno, uno de los ámbitos va a ser este, hasta el 10 de junio haya o no haya una lista de unidad que se pueda hablar de política. ¡Gracias!